Hola, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener No sé, si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé que ayer, tú Lejaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón No sé lo que tiene esta hora, la shorty, modela en su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante Pero va al volante Besándome el cuello me dice Que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple equi Cuando arriba la pepe Te tienes pensando como te asusté Tú me llamas y le llego a tu casa, fest Yo tengo una gata que me gusta, media masoquita y le gusta por letra Conmigo siempre bebe pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto Se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo No necesito otra más, baby, por eso Soy un baby Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía, bebé Y eran las doce y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tu goces Soy tu esclavo, dime que hago, pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico comer tu cuerpo exótico Yo estaba enfermo y amor y tu fuiste mi antibiótico Te mordí a los labios, tu decías dame Que te llevará al cielo y que el momento no acabe Shorty, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad Y los condones en la cabeza por si se da Si se da, da Tú eres adicto del perreo Pero más al bellaqueo 69 posiciones y nos vamos Tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra Llevo garetica pa' prenderme a otra Otra noche, otra Con ese culito me busqué, yeah Parce, tiene que moverse Puse aquí a pasear la Jordan y la Merced Veo qué más fue, es que hay pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte, yeah Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú te aprendías, yeah Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocías, qué rico lo hacías, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú te aprendías, yeah Ayer empezamos en el carro Y ni me conocías, qué rico lo hacías Ok, conocidos mundialmente como los Vengadores The Avengers Ver wiso Lausi en la noche El